Me acuerdo una que es terrible, cuando explotó la AMIA, me reacuerdo que yo estaba viendo un dibujito animado y fue tipo, ah, pongan el dibujito, viste, como esas cosas, y mis viejos como hablando, como qué pasó, no sé qué, catástrofe, y estaban tipo invitados los de Montaña Rusa, los de Susana Jiménez, y yo estaba re emocionada porque iban los de Montaña Rusa, que era mi programa preferido, y obviamente los desinvitaron porque había pasado esa catástrofe, y yo tipo, ¿qué está pasando? Como que no entendía por qué tanto. Bueno, de grande por supuesto que sí.